¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Vamos perdiendo, chicos! ¡Venga! ¡Vamos a concentrarnos! ¡Hay que tu ayuda aquí, joder! ¡Cuidado! ¡Granado! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Espabila! ¡Tenemos una guerra equilibrar! ¡A un lado! ¡Voy a disparar! ¡No! ¡A un lado! ¡A una derecha! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay cartuchos! ¡Recógenlos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Motivado ahí fuera! ¡Eso tiene discusión! ¡Recógela! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Está bien listo! ¡A�! ¡No eshala! Estoy уже yas. ¡No ser! ¡Me tienen infobiliado aquí abajo! ¡No ser! ¡Me tienen infobiliado aquí abajo! ¡No ser! 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 ¡Ecoque la munición! ¡Ecoque la munición! ¡Ecoque la munición! ¡Agarra tus medicinas! ¡Pulición! Tengo munición para ti. ¡Ecoque la munición! 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 De acuerdo, soldados. Deberías estar como nuevo. ¡No hay nada, concéntrate en el juego! 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 ¡Cuidado! ¡Voy a eliminarlos! ¡Voy a eliminarlos! ¡No hay nada, concéntrate en el juego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arreglate tú mismo con ese bojiquín de primeros auxilios! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Cinco más y nos vamos a casa! ¡Quedó en tres! ¡Vamos! ¡Elimidemos dos a todos! ¡Venga! ¡Quedan dos unido! ¡Vamos a cargarnos a estos cabrones! ¡Uno! ¡Uno! ¡Quedo en uno! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!